Si, bueno Si tu no quieres jalar por la buena de sus No te preocupes, solo Hégame la línea y ahí sí que Algún entendemos estas palabras No, no Yo te estoy haciendo saber Yo te estoy haciendo saber con la gente que tratas Y lo que yo quiero es terminar esto de una manera pacífica Yo creo que allá en tu negocio Mi gente no te ha molestado No se ha acercado No, nada Porque ellos tienen una orden directa mía De darte respeto Yo esperaba que te comunicaras O que dieras para Así que tú dime Yo te voy a hacer directo Aquí no te voy a pedir cantidades Ni mucho menos Quiero que tú hables con la verdad Y me digas cuánto es lo que le puedes hacer Si tú quieres pensar que el juego broma adelante Puedes colgar a la misma Ya te lo dije Si quieres ir a poner querella O denuncia a la policía A las autoridades correspondientes Estás en tu derecho Pero bueno Díganme aquí ¿Sabes cómo están las cosas? Sí, sí, pues jefa Pero mire Pues si ciertamente Si el negocio está Pues debería Pues en esta época del año Ya ve que está haciendo mucho calor Aquí en la paletería Pues ya ve que es la única paletería del pueblo Entonces Pues no Sí, sí estamos bien trabajando Pero resulta que no hay mucha gente en la calle Ya ve que Pues ya esto del coronavirus Pues la gente no está saliendo Yo entiendo todo esto El coronavirus Toda esta infección que ha venido Ahí sí que a perjudicar No solo aquí Sino a nivel Ahí sí que mundial Y tú sabes que la economía ha bajado Por eso quiero que tú me hables con la verdad Y me digas ¿Sabes qué ingeniero? Lo que quiero es que les des el apoyo a los muchachos Y ya retirar a mi gente Ya te dije que se te va a dar seguridad y tranquilidad ¿Cómo están las cosas? No te vamos a que tanto brinco estando el solo está parejo A mí me voy a cooperar con esto Siempre y cuando hay interés Yo te respeto a ti, a tu gente Porque de lo contrario Va a haber problema, viejo Bueno, iré, jefe Yo voy a cooperar con ustedes Con, pues, que será uno Si me aceptan unos ocho mil pesos No, eso es muy poco, compadre Yo quiero que le vives un apoyo Un poquito más a mi gente También no me quieras ver menos Escúchame algo importante Yo a ti no te vengo a rentear Ni mensajes semanalmente Yo es lo que quiero es rentear a los muchachos Y dejarte vivir en paz Te va a dar una clave, un número de radio Así como el que te acaba de comunicar Para cualquier cosa Algo que ahí sí que te Mi gente te eche la mano Con algún percance Alguna dificultad que tengas ¿Me entiendes? Ah, no, no, pues, está bien Entonces, así, sí Porque así tenemos aquí Unos problemitas aquí en el pueblo Bueno, tú seme claro ¿Cuánto es lo más que puedes entregar? Y esto es por primera y única ocasión Yo no creas que te voy a estar pidiendo Renta, mensajes semanales Nada de eso Yo soy amigo de los amigos Y la gente que me habla, claro Esa es la que yo le doy Ahí sí que es la consideración Este, le parecen bien Son 21 mil pesos Vamos a hacer algo Ahí traes el efectivo Sí Bueno, hágate para acá Para... Vamos a poner acá Un lugar público Yo te voy a decir Cómo se van a hacer las cosas Te vas a dar esa prueba de vida Con eso que traes ahí Es mucho Pero yo también entiendo Y te voy a echar la mano Para que también Vas a recibir una clave Y un sobra amarillo Que te va a pegar mi frente ¿Ok? Ok, vamos ahí Y irnos a un lugar público ¿Qué tienes por ahí cerca? Te queda cerca una... Una... Este... Alguna plaza Algo ¿Qué tienes por ahí? Eh, sí Pues la plaza está aquí Cerca de como unos 8 minutos Ah, bueno Ojalá que para allá Aquí vamos en línea ¿Quién más sabe De esta situación, compadre? No, pues nomás yo Y mi trabajadora Que dejé ahí en la paletería ¿La muchacha? Sí Bueno A la muchacha No le faltaron al respeto Ni se le metieron ahí A la paletería, ¿verdad? No, no De ninguna manera No Entonces ya voy para allá entonces Ok, aquí vamos de línea Te escucho Ah, sí Mire Bueno Nosotros tenemos aquí en el pueblo Dos ligas de fútbol, ¿verdad? Nosotros acabamos de descender A la segunda división Entonces nos inscribimos aquí Al torneo de barrio Ahí en las Cabras Jalisco Ahí los premios son sencillos, ¿verdad? El primer lugar Le dan 10 costales de coco Al segundo 5 costales de maíz Al tercero Le dan así Dos costales de garbanzo Este Pero muchos jugadores Abandonaron el equipo Porque pues nomás quieren jugar En la primera división, ¿verdad? Entonces andamos buscando Pues algunas personas Que nos apoyen Nada más en el En el torneo de barrio Son ocho días Este Ustedes no nos pueden apoyar Con unos tres jugadores Los muchachos también Sí Que podría ayudarte con eso Ah Sí Es que mire El sábado Yo estaba en la banca, ¿verdad? Pues yo hacía funciones De doctor del equipo Así le decimos aquí Pues Pero Nomás si alguien se golpea Nomás le llevamos tantita agua Y le ponemos hielo Donde le duele Pues yo Yo no soy doctor, ¿verdad? Entonces Estaba yo en la banca Y me distraje Pues viendo el celular, ¿verdad? Cuando de pronto gritaron Este Doctor El mayito se cayó El mayito Es nuestro delantero estrella Nomás que Este Casi no habla él Entonces Y dijeron Se cayó el mayito Les dije Se cayó Si de por sí no habla ese güey Dijeron No, men Solo tumbaron Y ándale Que fui a revisarlo Me preguntaron Pues los jugadores Este, ¿qué tiene? Les dije No, pues no sé Pero ya no puede seguir jugando Entonces Este Yo creo que se fregó El peroneme Tercano izquierdo ¿Manda? Escúchame Sí Ahí cerca Ahí sobre En Bebas Sí Ubican aquí en la OXXO Que está ahí Ah, sí Estoy aquí Enfrente Nomás pasando este semáforo Ahí está un OXXO A ver, ahí párate en el OXXO Te voy a dar una indicación Ah, sí Pues deja Déjame Ahí párate Te voy a ponerte una prueba de vida La verdad Yo no tengo mucho tiempo En otros asuntos Que tratar Te voy a poner una prueba de vida Ya para que estén las indicaciones Te das con la gente Ahí te voy a Este Acercar a los muchachos Ahí les comentas Eso Que me Que me estaban diciendo Que tienes que se te eche la mano De esa manera Ah, sí Con una jugadora Andamos buscando un delantero nato Aquí Bueno, ya Ya llegué aquí A este A LOXXO Este Aquí A ver ¿Me estaciono? Sí, ahí está A ver Ok Escúchame Sí, dígame Escúchame lo que vamos a hacer ¿Cuánto es lo que está deseado dinero? Eh, 21 mil pesos, señor Dices que vas a hacer un oposito de tarjeta Banamex Por la cantidad de 5 Eh, de 5 pesos ¿Cuánto traes? 21 mil De 5 mil pesos 21, 21 mil Vas a poner 5 Es que te pida el número Me lo Me dice Compadre Pásame el número Vamos a verificar Que quiere estar bien Sí, yo voy a entrar aquí entonces No estés diciéndome Aquí háblame Como si fuéramos Compadres Como si fuéramos La desconocida No quieras alarmar Aterrer a gente Porque si no Mejor te guardas tu dinero Compadre Ah, entonces Sí, entonces Sí, le hablo con confianza ¿Verdad? A ver Sí, voy a pasar aquí entonces Buenas tardes, señorita Eh, compadre A ver Adóte el número Es 55 24 ¿24? 55 55 Ah, sí Este, compadre ¿Qué pasó? Eh, usted juega con las ligas de fuera O juega nomás ahí en la localidad O ya juega profesionalmente ¿Cómo? Para decirle pues aquí a los muchachos Que les voy a llevar pues a mi compadre Que es un jugador este Eh, eh Ah, sí Ahorita con los 5 mil que me mandaste Te voy a mandar un jugador Ah Sí, 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 sí Este Ya, ya Ya te dieron tu ticket ¿Verdad? Ya me lo están dando aquí Gracias, señorita Sí Ya me lo dieron, eh, compadre Ah, ya te lo dieron Sí Ah, ok Está bien Mira Este Ya te dieron tu ticket A ver, léemelo Sí, es Cadena Comercial Oxxo S.A. D.C.B. ¿Qué, compadre? ¿Y tú En qué división juegas? Es lo que le iba a decir Mire Que yo juego delantero Vea aquí Pero si ustedes Ah, pero ya te rompieron la liga ¿Tío o no? No, no, no ¿Es una broma esto? No, yo no hago bromas Es lo que te digo No Aquí yo no hago bromas No, mire Tú me tienes de la cara No, no, no ¿Piensas que yo soy chonto? ¿Piensas que yo juego? No, no De ninguna manera, jefe Mire, si se animan Aquí los esperamos Este, nomás que Aquí, pues, en el pueblo Jugamos limpia No vaya a pensar Que porque ustedes traen armas Pues quieren asustar al árbitro Y jugar sucio El árbitro es Don Chano El que vende coco Y si lo ve que juegan sucio Él sí le va a sacar la amarilla, eh Y después si juegan más sucio Él les va a sacar la roja O sea, él los va a expulsar, pues A eso me refiero Ah, ya Oye, güey Sí ¿Y cuántos gones te metieron, güey? No, es que le digo Que yo no soy portero Pero ya le rompieron la liga, patrón Si tuviste el accidente de la liga ¿Estás en la liga o no estás en la liga? No, no, no De ninguna manera Bueno, si yo jugaba Este, nomás que Bueno, un día fuimos a jugar Mire, jefe ¿Estuviste en la liga? No, no, de ninguna manera Mire, jefe Un día fuimos a jugar Y ya ves que Al medio tiempo Pues algunos se quitan los zapatos Vea Y yo me quité los zapatos Y dice un güey ahí No, hombre Este güey se está muriendo por parte Este Primero se está muriendo de las patas Porque me apestaban las patas A mí Entonces, este Oye, ¿y el depósito qué pedo, güey? Ya está aquí Ya me dieron el ticket A ver, bien, me lo completo De arriba hasta abajo Ah, sí Es Cadena Comercial Oxxo Tiene la fecha y hora Luego referencia Tiene varios puntitos Y cuatro números ¿Cómo lavaste los calzones Ya después del cuadro, güey? Sí, le decía que yo jugaba ahí En el equipo Pero me sacaron Porque me apestaban las patas Mita madre, güey Hasta aquí se siente Hasta aquí se siente Oye, güey Sí Oye, güey ¿Y ya no tienes el pelo De lo del negocio o qué? Eh, sí La palatería, sí De hecho Les voy a llevar unos regalos Unas paletas Para que chupen ¿Ustedes son los de la ropa de paca o qué? Ah Oye, ¿ustedes son los de la ropa de paca? Ajá ¿Por qué me están hablando otra vez, oiga? Tú eres el que tenías el puesto De la ropa de paca, ¿no? Sí, nomás que ya cambié De giro comercial Ahora tengo una palatería Le digo que le voy a llevar Unas paletas ahí De chocolate Y no que estaba todo operado Y acá, güey Era ya hasta fútbol juegas, güey No En ese tiempo Yo sí, pues jugaba De Sí estaba operada Anteriormente Pero ahora ya Pues me dice Pues hombre, ¿verdad? ¿Otra vez? Sí Hijo de ti No tienes nada que hacer Ustedes, cabrón Nomás andan Quitándole el dinero A la canta Ya con esas de que Ya tienes tu tíquera Ya la mano Para hacer bromas A fuego, chavo Por aquí los asuntos Somos nosotros, güey Hijo de la chica Bueno, ¿sí van a venir A jugar las bolas o no? Chupas Oye ¿Qué pasa? ¿No estás en la liga O no estás en la liga, güey? Sí No, no estás en la liga, chavo No, no estás en la liga, chavo No, no estás en la liga, chavo